Bueno, para abrir una cuenta demo realmente es sencillo. Es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cómo abro la cuenta demo? ¿Cómo acceso al mercado? Miren, necesariamente, o sea, es necesario que usted tenga un broker, que tenga un servidor y que tenga una cuenta demo para poder empezar a practicar en el mercado. Entonces, para abrir una cuenta demo es muy sencillo. Aquí mismo en nuestra página web tag.trade, como ve todo lo encuentra aquí, va a la parte de abajo de la pestaña principal y aquí está Pepperson, abrir cuenta demo o cuenta real. Usted simplemente le da clic para que no se enrede con eso. Es bien sencillo y aquí le dice una cuenta demo. Esto lo único que va a hacer es llevarlo a la página de Pepperson. Usted le da cuenta demo. Y aquí yo no le recomiendo que le deje este demo, sino que en el tipo de cuenta le de una vez particular. En país de residencia, escoja su país. En este caso yo voy a escoger Colombia, que es mi país. Mi correo electrónico, yo lo acabo de abrir para hacer esto. Se llama pruebas tagtrade.gmail.com Y la contraseña, le voy a escoger una contraseña a mi perfil, no a la cuenta demo, a mi perfil de Pepperson. Esto es como la sucursal virtual bancaria, donde usted va a ingresar. Entonces yo le escojo la contraseña de una vez y me registro. Sencillo. Espero que cargue. Y ya me abre acá la verificación. Entonces lo que empiezo a hacer es escribir mis nombres. Andrés, bueno aquí papá, 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 ya lo lleno súper rápido. Selecciono una pregunta secreta. Apellido materno de soltera. Entonces aquí el nombre de su primera mascota. Donde creció, por favorito, actor favorito. Apellido materno de soltera. Este realmente la pregunta en inglés es apellido de su madre cuando estaba soltera. Eso yo creo que no se le olvida a uno. Y su teléfono móvil, por favor, lo coloca ahí y le da siguiente. Ah, bueno, aquí está la fecha de nacimiento. Yo nací el 2 de marzo de 1989. Nos estamos poniendo viejos. 989, ahí está. Ya, el siguiente. Ah, por la ñ. No la acepta. Zúñiga. Listo. Siguiente. Ahora voy. El tipo de plataforma que usted va a usar. MetaTrader 4. Una cuenta estándar, apalancamiento 1.500. Los dólares es la base de la moneda. Y le da siguiente. Siguiente. ¿Sí? Aquí le dicen el origen que tiene para su capital. Entonces usted le dice ahorros. Le pone otros. ¿Qué cargo ocupa? Le pone otro. ¿Cuál es su nivel de sueldo promedio? Si se gane más o se gane menos, póngale de 15.000 a 59.000. Y aquí en las propiedades le pone de 20.000 a 49.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su experiencia bursátil? Usted pone principiante. Le da siguiente. ¿Listo? Entonces, aquí le da a usted por comenzar la prueba de idoneidad. Entonces, dice. ¿Debido al apalancamiento de los CFD, la ganancia y pérdida se magnifican y los riesgos son mucho mayores? ¿Verdadero? ¿El margen es una cantidad de capital requerido para abrir una transacción? Falso. ¿Si no tengo suficiente capital para cubrir operaciones en pérdida, mis posiciones pueden cerrarse automáticamente al precio? ¿Verdadero? ¿Los mercados financieros no experimentan volatilidad? Falso. ¿El margen es la cantidad de capital requerido para abrir una transacción porcentaje de su exposición? Ese creo que es verdadero. ¿Las operaciones de CFD y Forex deben ser monitoreadas regularmente y los riesgos son gestionados? ¿Verdadero? ¿Si cambio producto CFD puedo perder más de lo que invertí? Esto es falso. Y vamos a darle a enviar a ver si pasamos el test. No lo pasamos. Fallamos en una. Entonces, le damos otra vez. ¿Se puede esperar que la propagación se amplíe alrededor de los eventos de noticias? ¿Verdadero? El precio siempre de la noticia aumenta. ¿Operar sin stop loss es un enfoque de bajo riesgo? Falso. Siempre deben de colocar su stop loss. ¿Durante los anuncios de noticias se experimenta baja volatilidad? Falso. Hay alta volatilidad. ¿Es mi responsabilidad monitorear mis operaciones? ¿Verdadero? CFD y Forex son considerados productos de bajo riesgo. Falso. ¿Operar Forex con mayor apalancamiento no afecta mi requisito de margen? ¿Más apalancamiento no afecta? Eso es falso porque si lo afecta. ¿El porcentaje de margen está influenciado por el capital disponible? Eso es verdadero. Enviar. Aquí dice felicitaciones. Ha pasado usted la prueba. Está de acuerdo. Siguiente. Todo esto lo está haciendo de una vez para que no tenga que voltear cuando va a ser una cuenta real. Simplemente. Ya pasamos todo esto. Siguiente. Y aquí viene lo de subir los documentos. Eso no es necesario. Mire que el proceso de verificación le queda en 86%. Si usted quiere subir de uno a sus documentos. Pues lo que tiene que hacer es subir su documento de identidad. Una fotito bien bonita y un extracto de su tarjeta o de su número celular o lo que sea. Ya lo subí ahí. Ahora venimos aquí a cuenta y en cuenta ya tenemos una cuenta temporal real. Eso que quiere decir que nosotros nuestra cuenta demo nos va a durar en el tiempo. Nosotros si queremos en el proceso de verificación y para que la cuenta demo nos dure más de un mes. Lo que debemos hacer es cargar los documentos. Cargamos aquí nuestros documentos. Es nuestra cédula. Y un documento ya sea de servicios públicos, el recibo, ya sea un extracto de la tarjeta de débito o crédito, la cuenta del celular que llegue a nuestro nombre. Pero siempre y cuando tenga la dirección de nuestra casa. Ellos lo usan para comprobar nuestro domicilio. Entonces suben esos dos documentos y ya con eso lo envían y queda al 100% la verificación. En cuenta les queda una cuenta real temporal. No va a pasar absolutamente nada. Eso no se le va a vencer nunca. Y simplemente usted la tiene ahí. Ya con esa aprobación usted puede venir acá a la cuenta demo y solicitar su cuenta demo. Tipo de plataforma MetaTrader 4, apalancamiento 1.500. El apodo no es necesario. El tipo de cuenta es una cuenta estándar. La diferencia entre la cuenta estándar y la cuenta Razor la hago en otro video. Es muy sencillo. La cuenta estándar es lo que nosotros necesitamos. La Razor es para capitales mayores. La moneda en dólares. Y usted escoja aquí la cantidad de dinero que usted estaría dispuesto a arriesgar en caso de que tuviera una cuenta real. Trate de hacer la demo lo más real posible. En este caso yo le voy a poner 500 dólares y envío los datos. Aquí ya he creado mi cuenta demo con éxito. Cierro esto y me vengo a mi correo electrónico. Aquí me dice asunto confirme su dirección de correo electrónico. La confirmo. Él me va a llevar a Pperson nuevamente. Es la misma pestaña de Pperson en la que estábamos ahorita. Me dice que inicie sesión. Yo inicio sesión. Ah bueno, esta es mi otra cuenta. Ya aquí inicio. Ya confirmé mi correo electrónico. Y vengo a mi cuenta bursátil demo. Entonces ya aquí está. Simplemente venimos a revisar esta información. Y podemos dar clic en el siguiente video para ya la instalación del MetaTrader 4. Y la colocación de nuestra cuenta demo. Listo para que lo tengan ahí en cuenta. Ya vamos al siguiente video para que lo pueda ver. Ya nos vemos ahí. Chao, chao. 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 Gracias.